Siempre andamos abajo, porque vea usted las raquetas, o sea, ¿cómo va uno a caminar en esas raquetas? Es imposible. O sea, si ha sido un niño, si ha sido un niño, ¿quién sabe? Si no, no tiene que vivir para darse cuenta, ¿no? Sí, señor, pero yo creo que por eso traen a una persona de apoyo. En lugares tan pequeños, desgraciadamente en la calle es muy estrecha. No, que uno maneja el trabajo. O sea, con carros grandes hay que tener esa prescripción. Si traemos un acompañante, pues que se baje a echarnos aguas. Pues sí, ¿para qué vienen dos? Sí, pero definitivamente no venía yo, ni siquiera venía yo duro, o sea... Bueno, pero si viene uno manejando, los otros se bajan para... No crea que veníamos de manera imprudente manejando sobre la calle, ¿no? O sea, no, no estamos diciendo que lo hicieron a propósito, pero... Pues hay que tener ciertas precauciones. Y pues no fue sobre la banqueta también. Yo lo escuché hasta en el momento en el que me paré, que ya fue cuando lo escuché, que fue cuando me paré. Y ya mi compañero se bajó a ver. Y es que ya está allá el esquí, ya lo que estaba gritando. Sí, es que venía en medio el señor. Yo acabo de salir, lo vi caminando. Lo vi caminando, pero venía muy, muy lento. Y ya lo malvité. ¿Qué es el nombre completo de usted, licenciado? Se llama Roberto Lara Echeverría. Roberto Lara Echeverría, licenciado. ¿Cuántos años tiene usted? No, pues... Pues soy de 1928. ¿Es del 28, señor? Claro que sí, el mío es 2281-1152-48. Sí, por favor, porque está consciente, pero pues obviamente hay que verificar bien como, en qué condiciones. Claro que sí, muchas gracias. Ya tiene como 20 minutos. Inmediatamente la señora habló al 066. Y ahorita me dicen que ya viene la unidad para acá, pero pues... No, le voy a romper su pantalón un tantito. ¿Eh? No hay problema. Tiene que revisarlo. ¿Puede mover esta pierna? ¿Le duele? Sí, me duele la cara. Sí, sí. No te doy. No te doy el tantito, ¿eh? Ay. Ay. Hola, tú ya tienes 15 de hoy. No, 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 no. Es que sabes que no me entra la llamada. 841-1505. Es el doctor Lara. ¿Te puedes poner boca arriba? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Madre. Señor, señor, no se asusten. Vamos a encender el vehículo para moverlo hacia atrás. Él está bien. ¿Sí? 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 уют. Seguire. Si es. Ya le van a embarcar a la otra. Gracias. Muy doctor. Sí, pacio. Estírela. 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 A ver, ¿esta regresa? Esta, estírela también. Sí, sí, sí. Bájala, bájala. Gracias. Gracias.